No pueden imaginar la cantidad de consultas que tenemos en Twitter y en nuestras cuentas de Facebook preguntando sobre el largo de la corbata, cuál es el largo correcto de una corbata. Soy Vera Casillas, un saludo desde España y espero que a partir de este vídeo la consulta quede completamente resuelta. Antes de entrar en materia me gustaría dejar claro un concepto. El largo de la corbata no depende en absoluto del tipo de nudo que utilices, para nada. Además, es muy importante que este concepto lo tengas presente, puesto que hay mucha confusión con respecto a nudos en su relación con el largo de la corbata y yo te voy a sacar completamente de duda. No tiene nada que ver. De hecho, dentro de este canal tenemos cuatro secciones, una de ellas dedicada al estilo para el hombre y dentro de esa sección vamos a ponerte una serie completa con todos los nudos de corbata que existen y que además estamos investigando para ir descubriendo más. Verás que el largo de una corbata no influye para nada en el resultado final. Entremos en materia. Si sabemos que el nudo de la corbata no influye para nada en el largo de la misma, vamos a indicar que la forma correcta o el largo correcto tiene que ser cuando la punta, en la pala ancha, vaya rozando ligeramente el cinturón. Esta sería la forma, el largo correcto en la que tendríamos que anudar el nudo de la corbata. La experiencia y el uso te irá diciendo qué tipo de nudo te va a favorecer más, qué tipo de nudo te va a favorecer menos e incluso qué largo tienes que darle a la pala pequeña o a la pala grande para que te vaya dando juego. En este caso, tanto la pala estrecha como la pala ancha tienen que venir al mismo largo o prácticamente en el mismo largo, teniendo en cuenta que la pala estrecha no debe nunca de sobresalir por la pala ancha. Si eres de los míos, de los que nos gusta utilizar tirantes en lugar de cinturón, la norma que vamos a aplicar es exactamente igual. Vamos a hacer que la pala grande, su punta, rebase ligeramente la cinturilla del pantalón. Por lo tanto, vamos a crear una regla. En los nudos tradicionales, esos nudos en los que utilizamos la pala más grande para hacer todos los giros y las lazadas, cuanto más pequeño dejemos la pala pequeña, la más estrecha, más largo nos va a salir el nudo. Te lo recuerdo, cuanto más larga dejemos la parte más estrecha, la pala estrecha, más corto nos saldrá el nudo. Te lo recuerdo, cuanto más corta dejes la pala pequeña, más largo te saldrá el nudo y cuanto más larga dejes la pala corta, más corto te va a salir el nudo. Esa es la forma y la manera en la que vas a ir jugando hasta que des con la distancia y el tamaño que realmente va con tu estética y con tu estatura. Sabes que nunca me gusta abandonar un vídeo sin dejarte un truco, algún consejo o una buena sugerencia. Y en este caso, si eres muy bajito de estatura o muy alto, no deberías de perdértelo. En este caso te voy a proponer que hagamos un ejercicio. Dime, de estas dos imágenes, ¿quién es más alto y más bajo? ¿El señor A o el señor B? Pues observa que estás en un completo error. Es exactamente la misma persona. Por lo tanto, ¿para qué nos ha servido el ejercicio anterior? Si eres una persona muy baja de estatura o eres una persona muy alta, rompe la regla. Rompe la regla en tu beneficio. Si eres una persona demasiado bajita, la corbata, ponla un poquito más corta de lo normal para que el efecto óptico, ese impacto visual que se lleva la gente sobre ti, dé la sensación de que eres un poco más alto. Y si eres demasiado alto, hazlo justamente a la inversa. Utiliza el bloque de comentarios para dejarnos tus dudas, una sugerencia o cualquier tipo de consulta que quieras hacer. Además, puedes utilizar nuestros canales en Twitter o en Facebook para poder hacer lo mismo, pero en privado. Para nosotros es muy importante saber si este vídeo realmente te ha gustado o no. Para ello, simplemente darnos un like, un me gusta y sabremos qué contenido te va gustando más, qué contenido te gusta menos. Y ya para finalizar, mi gran recomendación de siempre, suscríbete a este canal. Ten en cuenta que semanalmente y puntualmente vamos subiendo nuevos vídeos y es muy importante que no te pierdas nada de lo nuevo que vamos preparando, pensando siempre en tu elegancia.